Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Mundo Fox 22. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, les informa Palmira Pérez. Vamos a iniciar con un joven que estaba libre bajo fianza, el cual fue detenido por la policía. Y lo que pasó después le provocó la muerte. Carlos Rubén Zapata nos cuenta. Gracias, Palmira. ¿Qué tal? Buenas noches. Este individuo aparentemente ingirió una droga que lo llevó a perder el control, teniendo una mortal confrontación con policías que lo buscaban, presuntamente por violar su libertad condicional. En este complejo de apartamentos, en la ciudad de North Hollywood, llegó una visita inesperada. Cerca de unos 15 o 20 oficiales. Ya como para las 12, pues ya eran bastantes. Agentes estaban buscando un individuo que había aparentemente violado su libertad condicional, por lo que los uniformados rodearon el complejo de apartamentos para así poder detener a un joven latino. Pero inesperadamente ocurrió lo que nadie se imaginó. El muchacho tenía, creo, algo de droga. Y pues al resistirse, igual también el oficial puso un poco de fuerza también. Y es que el sospechoso aparentemente se intoxicó al tragar una droga que lo llevó a un estado fuera de control, ocurriendo un altercado entre él y los oficiales. Uno de los agentes sacó un arma de electrochoque para incapacitarlo, recibiendo una descarga eléctrica con el Taser. Que fuerza excesiva y eso ya, quizás fue alguno de esos casos. Y es triste porque estaba chamaquito, 19 años. 50.000 voltios recibió el cuerpo de joven de 19 años, trasladado al Nodrich Hospital Medical Center, donde fue declarado muerto. Aunque tuvieran drogas, no significa que se les va a poner agresivo o nada. Esa es la excusa de la policía, ya. Para todos ellos, todo el mundo está mal y ellos no. Sepa que el uso de la pistola Taser para algunos es de crueldad, mientras que para otros es de seguridad. Amnistía Internacional denunció más de 200 muertes ocurridas luego del empleo de las pistolas de descargas eléctricas. La policía continúa investigando este caso y aún no quiere dar a conocer el nombre de la víctima hasta que sus familiares sean notificados.